¡Hola a todos! Vamos a continuar con Persona 5. ¡Y! Pasaron cosas de historia. ¿Puede que hubiera hackers involucrados? ¿Puede o puede que no? Quisiéramos defender nuestra visión sobre los pantalones cortos y los hackers tienen otra visión distinta de otros pantalones cortos distintos y nuestros pantalones cortos seguramente sean mucho mejor que los suyos. Y tenemos que demostrarlo. Y para eso, el gato me va a obligar a dormir y no vamos a poder hacer nada hoy, ¿a qué no? Bueno, pues eso. Fantástico. Vamos a sobarla. Y va a haber historia seguramente a montones ahora. No tenemos suficiente información. Todo lo que podemos hacer es esperar a que hagan un movimiento, a que hagan algo, pues a sobar. Y seguramente tener visiones en los sueños o algo. O tal vez no. ¿Puede? ¿Visiones? No. Dormir normal, qué raro. ¡Uh! Ha bajado un punto creo el... Espérate un momento, eso acá... La pregunta cambió, me acabo de dar cuenta. En algún momento y no me acuerdo ahora si son los ladrones fantasmas justos. ¿Somos justos? Tal vez. ¿Por qué me han dicho los ladrones fantasmas nada? Hace que te roben el dinero, suena terrorífico. Es aterrador. No... Saber qué nos van a hacer. Pero de todas formas, ya digo, en un foro dedicado a los ladrones fantasmas, ese porcentaje tendría que ser mucho más alto. Solamente porque ya estamos filtrando la cantidad de gente que va a votar siquiera en eso, siendo un sitio dedicado a los ladrones fantasmas. Pero bueno. Técnicamente la pregunta no sería, ¿son ladrones fantasmas pantalones cortos? Porque yo creo que probablemente... ¿Lo son? Seguramente sí. Están declarando su victoria, ¿qué significa eso? Realmente me gustaría que pararan... Que dejaran... Que lo dejaran. Pues eso. A liarla. Y a robar pantalones cortos. ¿Por qué seguimos teniendo clase? ¿Gran vacaciones ya? Después de hacer los exámenes, ¿qué sentido tiene? Exámenes que sacamos un 5 con 1 y estoy orgulloso de ello. ¡Ey! Tu teléfono estás vibrando. ¿Será otra vez el hacker? ¿Hackerman? Ah, no. Eres tú. Salvo que tú seas Alibaba. ¿Te ha mandado algún mensaje Alibaba? Estábamos esperando algún mensaje. Ah, solamente Ryuji. ¿Nada? No te he contestado. Estás asumiendo cosas. A no lo saber tan pronto como sea posible. Se intenta ponerse en contacto contigo, ¿ok? Pues eso. Continuamos la búsqueda de los pantalones cortos. Alibaba. Ryuji otra vez. Nunca se calla, ¿verdad? Solamente porque has dicho esto va a ser Alibaba de verdad. Está clarísimo. ¿Lo ves? Si es que has dado pie a la frase, gato. Seguro que no eres tú el hacker, gato. Buenos días. ¿Quiénes? ¿Qué es lo que quieres? Buenos días a ti también. Hay que ser educado siempre. ¿Qué? Es la lógica de los sitcoms. Cuando estás esperando que te llame alguien y te llame otra persona en la segunda vez, asumes que es la otra persona directamente, entonces se genera la confusión. Buenos días a ti también. Ah, has respondido hoy. ¿No respondí el otro día? Te dije si era una broma. Un momento, no. Me dio un error. Creo que la cagaste tú de alguna forma ese día. Otra vez más. Soy Alibaba. Eres el líder de los darrones fantasma, ¿correcto? Eh, ¿por qué no? Te has equivocado de tío. Es cierto. ¿Quién eres tú otra vez? ¿Quién eras tú? ¿Eres tú una broma? ¿Quién eras? Se supone que ahora sí podemos comentar. ¿Habrá arreglado alguna cosa en el mensaje? Probablemente el primer hackeo fuera un poco peor de lo que pensaba. ¿Quién eras tú? Oh, ya lo he dicho. Soy Alibaba. Supongo que has recibido la carta de visita, la tarjeta de visita. Así que realmente fue de este tío. ¿Estás en clase ahora mismo? ¿Estoy en clase? No. ¿Quién eras tú otra vez? ¿Quién eras? Somos el líder, pero es más bien... Una especie de comuna en la que todo el mundo decide lo que les sale de los cojones, pero básicamente me ignoran. ¿Quién eras tú? Responderé a esa pregunta tantas preguntas como sea necesario. No, no me des pie, que entonces te seguimos preguntando lo mismo. Soy Alibaba. Ahora, preparé la tarjeta de visita para ti. Así que ¿cuándo vas a robarlo? Que voy a robar el qué. ¿De qué estás hablando? Robar de quién. ¿Quién? ¿Quién eres tú otra vez? No hace falta que pregunte y respondemos siempre esto. Ok. Aunque deberíamos saber de quién te hace falta robar cosas, pero... ¿Quién eres tú otra vez? Seguiré respondiendo si sigues preguntando. No, dime ya, bestia toma por culo. Soy Alibaba. No eres capaz de robar un corazón siempre que tengas una tarjeta de visita. No funciona exactamente así. Así que no conoces realmente nuestros métodos, lo cual bueno es saberlo. ¡Díselo! ¡Díselo! ¡No! ¡No! Deberíamos guardarnos esa información. Es la única... Es nuestro as en la manga. No sabe cómo funcionamos. Necesitamos... Necesitamos el nombre del objetivo. ¿Cuál es el nombre del objetivo? Necesito un nombre. Y no especificar absolutamente nada y que pueda llegar a cualquier conclusión y a lo mejor no responda... Soy Alibaba otra vez. Uh, móvil. Creo que más uno. No estoy seguro. ¿Cuál es el nombre del objetivo? ¿Un nombre? ¿Es realmente tu robo? ¿Tu... Sí. ¿Tu robo de corazón es realmente imposible sin esa información? Lo es. Solamente dímelo. El uno es más profesional después de haberle estado respondiendo. ¿Quién eras tú? ¿Qué es esto? ¿Quién es? Veinte veces. No sé si a lo mejor... La imagen de profesionalidad la hemos dado ya o está ya totalmente arruinada. Pero bueno. Lo es. Básicamente vamos a dejarnos en pañales. Necesitamos esto. Somos inútiles. Ya veo. Huh. Supongo... Que las... Antiguas... Que las anteriores tarjetas de visita tenían nombres en ellas. Un momento. Muy bien. Te lo diré. ¿Puntos suspensivos? Creo que sus nombres... Futaba Sakura. Si fallas esta misión... Expondré... Sí. Expondré tu identidad... A todo el mundo y a la policía. Muy bien. Cuento con... Contaré contigo. Hablaremos... De nuevo después del cambio de corazón. Espera. ¿Quién es Futaba Sakura? ¿Quién eres tú? Y me responderá Alibaba. Pero bueno. Sí. Puede que Sakura... Aunque a lo mejor es más común el nombre de lo que pensamos... Tenga alguna relación con cierto jefe de alguien. ¿Quién eres tú otra vez? Mierda. Ya se ha cansado. No he podido... Encontrar la cuenta a la que responder. Todo lo que recibo es un error de... Un mensaje de error. O sea que cuando corta la comunicación es cuando sale eso. Así que te amenazó. Y entonces se desconectó. Y Sakura... Creo que he oído ese nombre antes. En serio has oído ese nombre antes. Es como si lo viéramos todos los días. En cualquier caso... Deberíamos hacérselos de ver esto a todo el mundo. ¿Por qué no solo hemos podido decir por el móvil? No es como si nuestra conversación incriminatoria con el hacker misterioso... No haya sido a través del móvil. Si estamos ya comprometidos. ¿Para qué vamos a dejar de seguir comunicándonos por el móvil ya? Nos van a... Reportar. O sea, nos van a denunciar. Si no hacemos esto. ¿Qué demonios? Futaba Sakura. ¿Quién será el primero en unir los puntos? ¿Makoto? ¿No era Sakura? Menos mal. El nombre... El apellido del jefe. ¿Tiene alguna familia? ¿Tiene? ¿La tiene? ¿En serio? ¿Cómo despreocupado eres? Normalmente no te presentaría, por lo menos. Quiero decir, está viviendo en su casa. Que no es su casa, es su trabajo, pero... Bueno, esta situación hace las cosas difíciles. La tarjeta de visita fue entregada a la casa del jefe. Sería natural asumir que todo está relacionado. Uno de los motivos por esto es porque Alibaba nunca mencionó cuál Futaba Sakura primero. Vale, puede haber varias Futaba Sakura. Eso es cierto. Pero nosotros nunca, cuando vamos a Mementos, nunca nos dicen cuál el nombre de la persona que nos digan. Y aún así la encontramos. O sea que... no sé. Tal vez piense que el nombre es solamente suficiente. ¿Tampoco le hemos dado muchas instrucciones? Eso tiene sentido. Estamos asumiendo cosas como que la tercera persona sabe cómo hacemos nuestras cosas nosotros. Y le hemos dado dos instrucciones y le hemos preguntado cuatro veces cuál es su nombre. Creo que es adecuado para nosotros pensar que esto es el hecho de alguien de cerca. No sé cómo Alibaba consiguió la información del teléfono del anime Poyeces. Sin embargo, ya que nos está dando órdenes por el chat, creo que nos está provocando. ¿Quieres decir que esto tal vez solo sea una broma? Quiero decir, mira sus... Mira sus demandas. Págame si no quieres que se filtre quién eres. Eso lo entendería. Pero nos está diciendo que robemos el corazón de alguien sin explicar por qué. Para ver si nos puede manipular a hacer la cosa que hemos estado haciendo, que acabamos de demostrar hace bastante recientemente. Al derrotar a tres tíos distintos, bastante influentes. Que esto puede ser una buena arma para manipular bastantes cosas. A lo mejor quiere una prueba. Así que nos están poniendo a prueba. Aún así, creo que deberíamos preguntarle al jefe sobre Futaba Sakura una vez. Probablemente eso sea lo mejor. No hay nada más que podamos hacer por el momento. Y el jefe puede que tenga una idea de qué se trata todo esto. Y también puede que no se eche de casa, gato. Miraré en el... Básicamente en los registros de la escuela. A ver si es una alumna. Miraré en los registros de la escuela solo por si acaso. Deberíamos asegurarnos que el jefe no se dé cuenta de quién somos. Tendremos que proceder con cautela. Ah, ¿qué pasa? ¿Quién es Futaba Sakura? Directamente. Quiero conocer a Futaba. Las dos son bastante agresivas. Así que va a dar un poco lo mismo. Quiero conocer a Futaba. ¿Por qué sabes sobre eso? No tiene nada que ver contigo. Me voy a casa. Asegúrate de cerrar este sitio. Bien, esto ha ido bien. Como esperábamos, vamos. Parece que... Ha sido un... Impacto directo, básicamente. Que sí, que... Ahí, tómate. ¡Oh, acabo de recordar! Anime, ¿fuiste capaz de preguntarle al jefe sobre Futaba Sakura? Acabas de recordarlo, no era tan importante. No... Quiso hablar. Lo intenté. Esto da igual. ¡Wiii! No quería hablar. ¿Podría haber algún motivo por el que... Ese fuera el caso? Hmm. Alibaba puede que sea nuestra única esperanza de derrotar a Medjet. Desearía que pudiéramos conseguir información sobre Futaba del jefe. Pero intentar forzárselo... Probablemente solo tenga el efecto contrario, como ya hemos comprobado, porque ala... Oye, Futaba, ¿quién es ahora? Dame. Para ser honesto, le debo mucho tanto al jefe como a anime. No me gustaría que esta fuera una... el origen de la discordia entre ellos. Sí, sea a lo que te refieres. Normalmente a lo mejor se haga esperar a que el jefe saque el tema por sí mismo. Todavía no tenemos un límite de tiempo, pero si esto es como normalmente y generalmente lo va a ser... Mensajes de móvil, esto habrá salido como siempre. Vamos a tener un límite de tiempo eventualmente. Todavía no, pero eventualmente habrá un límite de tiempo y no sé si tenemos mucho tiempo que perder. Gato, ¿puedo irme esta noche por ahí? No puedo irme esta noche por ahí. Si miro el mapa directamente puedo ver si podría salir esta noche o no. Y estas son las cosas por lo que los DVDs a veces es suicida cogerlos. Porque ahora mismo no he podido ir siquiera nunca a devolver DVDs. Si tuviera un DVD pendiente, esto sería jauja. Porque estaría aquí perdiendo días y días sin poder ni siquiera salir un momento. Oye, déjame devolverlo, no puedo enviarlo por correo o algo. Y el gato entonces me araña o algo en la cara y me dice... ¡No! No puedes salir de tu cuarto. Primero estaba de Medjet, luego Alibaba. Y ahora Futaba Sakura. No teníamos... no tenemos ninguna información sobre ninguno de ellos. ¿Qué demonios está pasando? A dormir. Ignorar al gato. Pero, ya digo, el juego este respeta muy poco el tiempo y te pone muchos límites y tú... Te quiero hacer cosas y no me dejas juego. Hay días perfectamente útiles que estamos... No haciendo nada en ellos. ¡Ey! Mañana es el final del primer semestre. Pero todavía... Tenemos esta... Mierda que... Que viene. Todavía hay esta mierda que va a venir. ¿El qué? Si no te ocupas de esta... Asquerosa mierda... Puedes despedirte a tus vacaciones de verano. ¿De qué estamos hablando? Sí, sobre esta chica, Futaba Sakura. Si está... Relacionada con el jefe... Probablemente viva cerca. Que... Probablemente la gente que viva cerca sepa sobre ella. Esa es... Una buena intuición viniendo de ti, Ryuji. Deberías haberlo utilizado en tus exámenes. No quiero pensar en los exámenes nunca más. De todas formas, preguntar por tu vecindario podría ser la forma más rápida de descubrir esta mierda. Entonces... Aunque también dudo que sea... Tan fácil. Nunca lo es. Ok. Tenemos una misión. Investigar. ¿Y podré quedar con la gente? Las vacaciones de verano empiezan... Pasado mañana. Pero no os olvidéis. Hay una asamblea urgente el lunes. ¿Por qué no podemos estar dando esta asamblea ahora? ¿Qué estáis explicando después de los exámenes? ¿No sabéis que esto nunca lleva a ninguna parte dar clase normal después de los exámenes? ¿Quién va a prestar atención? Y pasaremos lista. Ha habido un número inusual de incidentes extraños este año. No hagáis nada estúpido durante las vacaciones. Na que no. A la primera oportunidad. ¿Lo entendéis? No vayáis a ningún sitio sospechoso. Como el Distrito Rojo, si llevo yendo ya meses. Y no... O vayáis a la playa después de que oscurezca. Quiero ir a la playa. Quiero saltar sobre el agua. Fría. Parece que no lo pasaremos bien en nuestras vacaciones de verano durante un tiempo. ¿Por qué hackers? ¿Y esas cositas? ¿Tiempo libre? No me lo puedo creer. Roji puede que tenga razón. No tenemos ninguna pista. Tal vez deberíamos intentarlo. No tenemos nada que perder. Salvo tiempo. Vayamos. No tengo opción de quedar con nadie. Vayamos a Jongen y reunamos información por el barrio. Y a ver si me venden cosas en la puñetera tienda de empeño de los cojones. Que nunca... Uh, sí, no. Esto es definitivamente un evento y no voy a poder salir de aquí. Estoy encerrado. Tú. ¿Tú no eres el de la tienda de empeños? Ah, te parece. Es así el cogote. Futaba, Futaba. Sí, conozco ese nombre. Lo he oído en alguna parte antes. Es el nombre de mi primer amor. Mi profesora, cuando he estado en la escuela elemental. Chiquillos. Preguntémosle a otra gente también si pasemos del viejo o raro. Tú. Cosas nuevas, ¿no? Sí, tal vez. Ah. Una consola de videojuegos vintage. O sea, retro. O sea, viejuna. Podría venderla si añadiera algún juego. No estoy seguro de que alguien compara una consola de videojuegos en rojo. Que es tan vieja, sin embargo. Ya, siempre podemos volver aquí más tarde. Tenemos que... Sea posible. Ahora que vende algo nuevo, por fin el puñetero viejo loco. Deberíamos conseguir información sobre Futaba primero. Sea posible. No te puedes tú de creer. Me vendría bien. Ya no tengo dúberes que ver. Tú. Futaba. No, no, no. Conozco... No sé quién podría ser. Vamos a preguntarle a más gente si esto es absurdo. Voy a ir a donde creo que conseguía pistas que era por esta parte. Futaba, quién sabe. Por cierto, ¿tú comes mucho? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Ey. Estoy creciendo. En realidad no. Ay, mierda. Eso se me ha olvidado... Me acaba de recordar que se nos ha olvidado mirar en la nevera y asaltarla. De vez en cuando. Que creo que podemos cocinar curry. Delicioso curry. A saber cómo nos sale. Ey. Estoy en la edad de crecer. Si solamente eres tú y él, entonces habéis estado comiendo suficiente para los dos, ¿verdad? ¿Te refieres al gato? Y él es que tiene suficiente apetito. ¿Qué? ¿Me está diciendo que no comes mucho? Tal vez sea el jefe quien come mucho. Ah, ¿tú conoces al jefe? ¿Te referías al jefe? Vamos a preguntarle a más gente de qué estás hablando tú en el... ¿Puedo volverte a hablar un momento? Sí. ¿De qué demonios estás hablando? Bueno, cuando el jefe compra comida, siempre compra suficiente para darle comer a tres personas. Gato, ¿cuánto estás comiendo? ¿Qué? ¿En realidad me dices que no comes tanto? Tal vez sea el jefe el que coma mucho, entonces. Vamos a preguntarle al jefe. A otra gente, quiero decir. Tú, otro viejo. Futaba, ¿quién es esa? No creo que conozca a nadie por ese nombre. Pero, ¿no se enfadaría esta Futaba si se encuentra que estás espiándola? Vamos a preguntarle a otra gente. Menos que nos juzgue un poquito menos. ¡Ajá! ¡Lo sabía! No llegas a tener la misma cara, pero si llegas a tener la misma cara del 4 digo, ¡ajá! ¡Lo sabía! El protagonista del 4 está haciendo pasar por empleado de correo, si es el que nos ha puesto la carta todo este tiempo. No es el del 4, pero se parece, se da un aire. Pero el caso es que el cartero... Da igual, supongamos que es el protagonista del 4 también. Futaba, no, no conozco a nadie así. Vengo a casa de Sakura-san a menudo para hacer entregas, pero nunca he visto de quién estás hablando. Has apuntado a otra gente, manito cartero. Da igual, seguro que tú eres la clave de todo esto. Todo el mundo es el portadel 4, básicamente. Si entro a la tienda del supermercado... No, digo, a lo mejor puedo preguntar en el supermercado, en un sitio... Es un... Es básicamente lo más centralizado del barrio este y donde casi todo el mundo tendrá que venir... ¡Uh! ¿Puedo mirar el inventario? ¡Ah! Ahí. Arena todavía en los vegetales. Esa es prueba de que realmente está fresco. A ver, pues... No me queda mucha más gente por quien preguntarle. ¡Tú! Sakura-san está soltero, ¿verdad? Pensaba que no tenía ningún hijo. Hasta ahora... Nuestra mejor pista parece ser... Que el jefe compra mucha comida. Mucha más de la que... Compraría para una persona que vive sola. Vamos a ver todas las tiendas en las que puedas comprar fruta. O sea que mi primera intuición era la correcta, gato. Tenía que preguntarle a todo el mundo de forma obligada. Vale. Vamos al supermercado. Este sitio está cerca del Leblanc. Además, ya digo, está en el centro de todo el barrio este y todo el mundo tendrá que pasar por aquí de vez en cuando, seguro. Las cajeras tienen que estar de cotilleos a cascoporro. De todo lo que pasa en el barrio, seguro. Tienen que ir de todo. Este sitio está cerca del Leblanc. Tal vez seamos capaces de aprender algo aquí. Hola, bienvenidos. ¿Futaba? ¿En casa de Sakura-san? No he oído nada, lo siento. ¿Cómo es posible? Sociedad distinta, nadie lo entiende. ¿Venir de nuevo alguna otra vez? Venir de nuevo, aunque es la primera vez creo que vengo aquí y nunca compro nada. Ah, no hemos descubierto nada sobre Futaba. Creo que nuestra única opción es ir a la casa y preguntarle al jefe directamente otra vez. Eso no funcionó el otro día. Le podemos preguntar... ¡Ajá! ¿Con qué compras mucha comida? ¿Dueño de un restaurante? ¿Es definitivamente sospechoso? No. Nada en absoluto. Es el dueño de un restaurante. Pero bueno. Leíste las cartas, ¿verdad? Así que tú eres el que le diste... El que le... El que le enseñaste, es el que le... Hablaste sobre Futaba. No deberías haber hecho eso. No tengo ninguna intención de hablar contigo sobre Wakaba. No deberías haber hecho eso. No tengo ninguna intención en hablar contigo sobre Wakaba. Wakaba no es Futaba. ¿Cuánta gente tienes viviendo en tu casa, jefe? ¿Hablarle? ¿De qué estás hablando? De vuelta al asunto que nos concierne. ¿Tu autoridad parental tendría que ser suspendida? Supongo que está... ¿Qué te parece bien? ¿Qué? Primero. Si le quitan la autoridad parental, ¿podemos seguir viviendo aquí? Porque yo creo que no. Considerando el estado de tu hija y tu familia en general, creo que no hay ningún punto a tu favor. ¿Te gustaría llevar esto a la corte doméstica, que sería básicamente a un juicio civil, supongo? Tus oportunidades de victoria... Nuestras oportunidades de victoria, porque esa es la fiscal, serían básicamente al 99,9%. Con estas sospechas de abuso, no hay ninguna forma de que... O sea, básicamente ni de coña. Podrías... Podrías evitar... Que te quitaran la custodia. Ok. Abuso, jefe. ¿En serio? Y a propósito, la fiscal esta nos está investigando a nosotros, ¿qué haces investigando al jefe? ¿Vas a llegar tan lejos? Ya te lo he dicho, no conozco nada sobre ello. Estamos... Vamos bastante en serio con esto. Siempre que hay una posibilidad de que la ciencia psicológica lo han abreviado como... Science, ciencia, pantalones cortos... De que la... Ciencia cognitiva, básicamente, pueda ser relacionada con los ataques psicóticos. Está bien, me rindo. Gracias, contactaré contigo en alguna otra ocasión. Aunque vigo que encuentres algo sobre lo que quieras oír. Está bien. Depende de nosotros... Decidir si la información que nos ha dado es útil o no. La próxima vez que venga aquí sea solamente para una... Buena taza de café. Que seguro que va a tener escupitajo. Te lo voy a decir ya. O sea que a lo mejor... No es la mejor idea. Vamos. ¡Y quédate fuera! ¿Te refieres a ella o a mí? La mujer es realmente buena al cabrear a la gente. ¿Qué es esa mirada? ¿Tienes algo que decir? Eh... No... ¿Qué ha sido eso? ¿Corte? ¿Custodia? No, corté por lo del juicio y eso. ¿Custodia? Esto no te involucra. ¿Dónde está Futaba? Déjame conocer a Futaba. Es Futaba tu hija. Y como idea... ¿Puedes coger tus heces? ¿Y molerlas como si fueran granos de café? ¿Y prepararle el café la próxima vez que venga la fiscal esta? Ya verás qué risa. ¿Eh Futaba tu hija? Ya vale. Solamente compórtate. Y... Sigue yendo a clases. Si no quieres que te eche de aquí. Bueno, si te quitan la custodia creo que no va a ser una opción. De todas formas, no va a ser una decisión tuya que tomar. Creo que me van a echar. ¿Ha dejado su tarjeta de visita a la tía esta? ¿Lo has entendido? Cierra la tienda. ¿Podemos coger la tarjeta? La existencia de esta Futaba es segura. Puede que esté en alguna mala situación, sin embargo, ya, por lo que sabemos, este tío abusa de ella. Además, nuestra conjetura de que Alibaba está conectada con LeBlanc parece que tiene unos buenos fundamentos. ¿Oh, y no ha mencionado algo de no sé qué cognitivo? Me pregunto qué está escondiendo el jefe. Aunque no podemos presionarle sobre este tema, especialmente después de que haya amenazado con echarte, ¿podemos coger a cualquiera de las tías que parecía interesada de nuestro grupo a que le pregunten a él, a lo mejor? ¿No? A ellas no las va a echar, seguro. A ellas no las va a echar, seguro.